Hernán Drago, listo Hernán Drago para hacerlo. Voy a sacar las pulseritas por la duda. Hernán Drago, vas a sacar para Carlos. Sí. Para Carlos Cuomo. DNI 0424 termina. 49 años de Parque Chacabuco. Es taxista Hernán Drago, tu socio. Este aceptó, Hernán. Gracias, Carlitos, querido. Dice que lo eligió Hernán para jugar porque es el amor imposible de su mujer. Ah, mirá. Yo tengo un amigo también que la mujer de mi amigo dice que vos sos el más lindo de la televisión. Eso. En serio, ¿eh? Te mando un beso grande. Y la verdad yo te veo, ahí te estoy mirando y no... Sos un chabón feo. ¿Cómo? ¿Te le quiere decir algo que...? ¿Eh? ¿Eh? No, eso es bien. La verdad que te... A ver, dejame que te vea bien. Dejame que te vea bien. Déjame que te vea bien. Y sos medio soso de cara. Y además, te digo una cosa, ¿sabés qué no me gusta de esa cara? A ver. Que sos papón. Pero es como papón. No sé, tiene una quijada perfecta, locutor Dios mío. Pecable. Entonces, Carlos, el socio de Hernán Drago, que además él también es doble profesional de Chayanne. Es como Arjona, pero hace a Chayanne. Claro, claro. Está ni... Está ni...